Esta mañana el doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público, misma que le he aceptado. Quiero reconocer públicamente la labor y resultados del doctor Videgaray al frente de esta importante Secretaría. Y aquí quisiera yo destacar algunos de los logros que la Secretaría ha tenido durante su gestión. Se logró una reforma hacendaria que ha fortalecido las finanzas públicas a partir de un incremento sin precedentes en los ingresos tributarios y con ello una menor dependencia del ingreso petrolero, que ha ampliado el número de contribuyentes y que ha promovido la formalización de la economía. También tengo que reconocer en el doctor Videgaray a alguien que ha sido clave en haber logrado la reforma financiera que ha permitido incrementar el crédito en la economía con tasas más bajas y mayores facilidades. Dicho lo anterior, quiero proceder a la toma de protesta de ley al doctor José Antonio Mid Curibreña como Secretario de Hacienda y Crédito Público y al licenciado Luis Enrique Miranda Nava como Secretario de Desarrollo Social en términos de lo que mandata nuestra Constitución. Por eso es que a ambos les pregunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda y 128 de la Constitución, les pregunto a ambos, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido? Que así sea y para el bien de México. Muchas felicidades a ambos.